y esto tiene que ver con otro de los factores ambientales que son barreras para arancelarias hablamos por ejemplo del pacto verde europeo que ya va medido digamos a la sostenibilidad y se hablan de aranceles decididos y definidos para el sector ganadero esto el día de mañana se va a transformar quizás en un problema ya sucedieron algunas que otras cuestiones con respecto sobre todo a la alimentación en la cuota Hilton pero que tienen que ver con los sistemas productivos nos lleva al segundo si se quiere de los desafíos que tiene el sector dentro de la sustentabilidad tiene que ver con la sustentabilidad comercial si se quiere porque aumentando la producción de a poco vamos a ir despejando si se quiere el tema de los precios en la agenda pública aumentar la producción yo sé que lo que estoy diciendo es muy complejo y difícil y que hay un montón de factores que entran en esta decisión de aumentar o no la producción una argentina que constantemente entra en crisis pero la idea de poder aumentar la producción es contar digamos con todas las herramientas para mantener firme el mercado local sin importar los vaivenes económicos y obviamente ampliar las exportaciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!